Música Mi nombre es Yamila Guerreiro, tengo 17 años y estamos en Montevideo, Colón. Música Colón es un barrio familiar, muy acogedor. Música Yo nací en Uruguay y a los 5 meses fui con mi familia a vivir a Estados Unidos, con mis padres y mis dos hermanos. Música En el 2003 la situación del país se puso muy difícil, con dos hijos y una hija recién nacida no era fácil. Nos tuvimos que ir concretamente por el problema de la economía del 2002, nos fuimos en busca de una mejor vida. Música Allá yo hice un curso de natación, hice patinaje sobre hielo, hice tap y ballet también. Todo lo que tenía que ver con lo artístico, con el baile, siempre me gustó así. Música Y estuvimos viviendo unos cuantos años, hasta que bueno decidimos regresar otra vez. Volvimos una semana antes de que yo cumpliera los 9. Música Cuando volvimos acá, volvimos a nuestra casa, que esta casa la construyó mi padre, así que siempre estuvo para nosotros. Y mi padre volvió a la construcción, que él haya trabajado en construcción y acá también. Y mi madre se quedó como ama de casa solamente. Música Cuando recién llegamos yo quería empezar a hacer ballet, pero al año y poquito tiempo que llegamos me diagnosticaron artritis y ya ese sueño se fue. Música Todo comenzó un día, cuando yo estaba jugando con una amiga mía y me empezó a doler la muñeca izquierda. Y le dije a mi madre y me dijo, del 1 al 10 ¿cuánto dolor tenés? Y era un 8, ya era algo que yo no podía aguantar. Y tal, la doctora le mandó a hacer los exámenes y seguida se dio cuenta que era una poliartritis leopática juvenil. Música A los días ya empezó con mucho dolor, muy rígida por las mañanas, no se podía peinar, no se podía vestir. Ya no podía caminar casi porque era mucho el dolor que tenía, después las inflamaciones en las manos, codos y tal. Cuando yo ya pensaba que no iba a poder tener una vida normal, ya de por sí levantarme de la cama, vestirme, peinarme, ir a la escuela. Ya era todo diferente. Había que ayudar a vestirla muy lentamente porque como le dolía, solo el hecho de tocarla, ya eso le producía más dolor. Peinarla, hacerla y todo, tratando de consolarla porque no había medicamento que la sacara del dolor que tenía. Me empezaron a recetar medicamentos y al principio eran muchos. Y muchos de esos remedios tenían efectos secundarios. La predizona, que era el único analgésico que me sacaba del todo el dolor, tiene como efecto secundario la retención de líquido. Entonces yo era muy cachetona y a su vez te salen muchos vellos también. Y eso también atraía como que los compañeros de la escuela me molestaban por esas razones. Y ya, además de mi condición física, era algo también social que me afectaba. No sabía que esto era algo que me iba a acompañar para el resto de mi vida. Yo pensé, es algo que me está pasando ahora en el momento y se me va a ir. Y después con el pasar del tiempo empecé a entender, porque también yo era muy chica, tenía nueve años cuando me lo diagnosticaron. Como que al año de empezar con todo esto, mi reumatóloga me recomendó que fuera a Teletón y empecé a ir a la psicóloga, a la fisiatra, a la terapia ocupacional, a hidroterapia también. En el grupo de hidro que estoy yo, estamos más o menos todas en el mismo rango de edad. Y somos todas niñas también, todas tenemos artritis. Está la fisioterapeuta ahí adentro de la piscina con nosotras, diciéndonos qué hacer, poniéndonos especial atención a cada una. Está bueno ir porque nos hablamos entre nosotras y decimos, ah, ¿y vos cómo pasaste tu semana? ¿Cómo estuvo? Porque nosotras vamos una vez a la semana. Y también vos comprendés a la otra por lo que está pasando. Por ejemplo, hace poco había entrado una compañera nueva que estaba empezando recién con todo esto. Y yo le decía que se quedara tranquila que todo iba a pasar, que estaba en lo peor, que de ahí solamente iba a mejorar. Desde el primer día que llegamos parece que todo el mundo te conoce, parece que todo el mundo está dispuesto a ayudarte desde que entrás. Y las otras mamás, la historia de vida de ellas es prácticamente igual que la de tu hija. Entonces como que no te sentís tan, vamos a decir, tan sola en esto, ¿no? Terapia ocupacional es un tipo de terapia que te ayudan a mejorar cosas de tu día a día. Por ejemplo, me hicieron félulas para las manos. También para el tema del liceo, engrosadores para los lápices y cómo me tengo que sentar. No me puedo encorvar mucho tampoco porque tengo una escoliosis también. Todas cosas que te parecen que son este... Que vos decís, ah, ¿pero para qué necesitaría ella saber esas cosas? Y después te das cuenta lo valioso que es que te expliquen todo eso. A medida que iban pasando las sesiones, vos notabas la mejoría de Yamila, que ya no le dolían tanto los tobillos, que estaban siendo más flexibles. Las muñecas con el ejercicio que le hacían hacer abajo del agua. Como que notabas el progreso, ¿no? Como iba mejorando. Y ahora yo siento que puedo hacer, no todo lo que hace un adolescente normal, pero estoy ahí casi que igual. Soy el compañero en esta época, el tapabocas. Yo estudio en el liceo número 9, de acá de Colón, y estoy en quinto año. Yo siempre fui una chica que le gustaba mucho el estudio, desde siempre, desde chiquita. Estoy haciendo biológico porque cuando sea grande quiero ser reumatóloga, para poder ayudar a otra gente que esté pasando por lo mismo que pasé yo. Es muy solidaria, pero muy solidaria. Desde chica siempre le gusta ayudar a los compañeros. Si los compañeros o compañeras tienen examen en el liceo, ella pasa mucho tiempo ayudándolos. Todas las cosas que tuve que hacer para estar hoy como estoy fueron bastante pesadas porque siempre tuve que ir a lugares lejos, ya sea por consultas o por las terapias. Pero sabía que ese tiempo que me tomaba en ir hasta ahí, sabía que poco a poco me iba a mejorar, ya sea con la medicación también, que tengo que estar cuatro horas internada. Pero bueno, yo sé que el resto del tiempo voy a poder estar así como estoy. Puede hacer lo que quiera, entonces como que la vida de ella cambió totalmente, la calidad de vida es otra. Yo nunca pensé que iba a poder tener una vida como la tengo hoy, después de que me diagnosticaron la artritis, porque me parecía algo imposible. Nunca pensé que iba a poder bailar en una comparsa y hacer un desfile de seis cuadras como lo hice. En la comparsa al principio había ido como bailarina solamente y después con el pasar del tiempo me pusieron a cantar y a actuar también. La comparsa en sí, los valores que te da es el compañerismo, es saber ayudar a un compañero cuando sabes que lo necesita. Y es como que toda una energía que se hace que está muy buena, como una familia, porque todo el tiempo que pasamos juntos, todo el tiempo que ensayamos, se forma eso. Los nervios antes de subir a un escenario o un desfile o cualquier presentación es algo que siempre está. Y yo escuché una frase que se quedó conmigo, que es, si no tenés nervios es porque no te gusta, porque no sentís lo que estás haciendo. El desfile ese fue una mezcla de emociones, porque también ya sea en algo personal, como grupal, porque llevó mucho sacrificio, porque todas las horas que tuvimos de ensayo, Vos le ves las caras de felicidad que tienen, es impagable. Y mi sueño en realidad es algún día poder llegar a ser vedette. Y le ves la sonrisa que ella pone de la manera que baila, que realmente te das cuenta que se lo está disfrutando. Bueno, nosotros nos quedamos re feliz. Nos quedamos re feliz porque vemos que llegó a un estado, vamos a decir, de salud y una calidad de vida, que realmente puede hacer lo que le gusta y le puede sacar provecho a eso. La llena completamente lo que hace. El desfile de la vida. Gracias por ver el video.